Lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez te ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llevas, cómo me liberas Quiero estar contigo, si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance a mí Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Fuerte el aplauso damas y caballeros Por estas bonitas canciones Y a continuación llamamos a Jaime Que venga porque también tiene una canción muy especial Karina acompañará a Don Misael también en este momento Damas y caballeros Aquí tenemos otra canción muy linda Y esto dice así Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que no existo en este mundo loco Pero no hay que mujer que en esta vida Nunca me ha dejado sola Como te falo Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Eso no va a aparecer Ay, dime Como te falo Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Eso no va a aparecer Te decía mamá Te decía mamá Y ahora te digo mamá Ay, ya se puede enseñar Te hablaré a caminar Madrecita de mi vida No te voy a dejar No te voy a dejar No te vayas nada más Porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú me quedas Como te falo Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Eso no va a aparecer Ay, dime cómo te puedo Para que te mereces El camino que viví Dentro de ti Eso no va a aparecer Aquí trae su madre Lejos y otros no la tienen Ese aplauso fuerte Queríamos terminar Estas canciones especiales con ritmo Fuertes aplausos para Jaime Ahora sí Los invito a que todos tomen sus asientos En este momento Cada uno de ustedes puede tomar sus asientos Y no se muevan De donde están porque Vamos al brindis Necesito que No se reban las copas todavía Ok Necesito que la bola de mi Aprende en el no Aprende en eliers Aprende en la Aprende en el Aprende en el eno ¡Gracias!